Campeón del mundo como Jack Veneno Épico y polémico Jack Veneno De la tercera cuerda como Jack Veneno Te partí como Harry Jack Veneno Campeón del mundo como Jack Veneno Épico y polémico Jack Veneno De la tercera cuerda como Jack Veneno Te partí como Harry Jack Veneno Campeón del mundo como Jack Veneno Épico y polémico Jack Veneno De la tercera cuerda como Jack Veneno Te partí como Harry Jack Veneno Más dominicano que un apagón Pa' esta vaina tengo un don Pa' los grillos vaigón Pa' los led del condón También don periñón Y si cambia el blog Tenemos todos los blogs Andamos con la funda No te confundas No somos amigos No pueden conmigo Ni tú, ni relámpago, ni lo bronco Yo no ronco, nosotros Johnny Ustedes de los potros Me gusta el locrio pero de cuca Yo hablo claro, no tiro puya Si una led el jode mucho, otra se busca Ella loca, yo tranquilo como buca bulla Ni Snoop me gana enrolándole Pan de baja, siéntate otra vez Aquí se va a toser hasta el amanecer Y al amanecer Sancocho con Rosé Campeón del mundo como Jack Veneno Épico y polémico, Jack Veneno De la tercera cuerda como Jack Veneno Departí como Rick, Jack Veneno Campeón del mundo como Jack Veneno Épico y polémico, Jack Veneno De la tercera cuerda como Jack Veneno Te partí como Rick, Jack Llegamos dando machetazos en el pecho Andando por la calle como campeones del mundo Repartiendo flow hasta por los codos Es que este coro con los toros se los lleva a todos Estamos rompiendo en los coros The trending topic de cuero De leather y repetero De la tercera cuerda metido Llevo la vida y sobrejivo a toda la chori Le saco chispa Le aplico la polémica Para que sepa quién es el papá de toda la nalga En este ring Cuando le aplique tremendo Pling, pling Nos vamos a toa con batada voladora Le hago el cuatro pa' que cante por provocadora Con la llave la justicia a que se controla Matando liga como Jack mató la lona No hay quien nos quite la correa campeona Campeón del mundo como Jack Benet Épico y polémico Épico y polémico Jack Benet De la tercera cuerda como Jack Benet Te partí como Jack Benet Un 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 no Un Un